... Despacio en la presentación, ya vamos a pasar entonces pues al desarrollo del curso el día de hoy, ya. Bien, como les decía, cuando hablábamos pues de célula eucariota, ... Vamos a hablar del tipo celular que se encuentra en los reinos, digamos así, protista, ... 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